Saludos a Pescozade, a Gaby, a Nena, a Díez Quique En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en mi otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí tu foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarte Y quiero que sepas Que aunque hago el oído Hoy vine en tu nombre Yo quiero acordarme Mi mano izquierda tomé tu retrato Y en mi otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí tu foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Y quiero que sepas Que aunque ha colorido Hoy vine en tu nombre Yo quiero acordarme Yo quiero acordarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!